bendecida noche tabla la chef saire aquí tenemos unas papas al horno con un poco de sal y mantequilla que tenemos un salteado de vegetales con especias salami y chuleta pero vete usted sabe que si quieres clase de cocina o chef privado en tu casa para contrata la chef saire lee inter en youtube aire y facebook las delicias de la chef saire libera es como contratarme por ciencias previas está delicioso buen provecho